¿Qué es el áfrica negra? ¿Qué es el áfrica negra? Tenemos escritura, tenemos bibliotecas y somos capaces de estar dos horas oyendo a un individuo diletante que ha robado vuestro tiempo de una tarde de viernes, lluviosa, para ver qué os cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a trabajar. Empieza el trabajo. Serio. Hay una cosa que he descubierto con la edad y es que desde que era un niño no han dejado de entrar indispensables en mi ámbito sentimental. Con este simple hallazgo he identificado dos circunstancias que son claramente antagonistas. Por un lado, creer erróneamente que por necesitar personas indispensables era un individuo frágil, que nunca sabría aprovecharse de sí mismo. Y reconocer que los pensamientos dubitativos derivados de aquellos son parte de mi naturaleza como ser pensante y no la manifestación de una carencia de mi personalidad. Sin embargo, y con el tiempo, mis indispensables se han ido volviendo objetos animados de la escena, que han ido alejando de mí. Y, como yo mismo, me he ido convirtiendo en un objeto diferenciado de mis propias emociones. Como me preguntaba, si esa creciente apatía, los sentimientos de fragilidad, como mi falta de participación, no estarían motivados por algún tipo de neurosis, de enfermedad psíquica, que estuviese distorsionando algo tan indisoluble en nuestra naturaleza humana como es ser uno consigo mismo y ser uno mismo siendo parte integrante del entorno. Efectivamente, algo de mí estaba enfermando, no en sentido clínico, sino en el sentido de que no me sentía cómodo. Hasta que descubrí que aquella dolencia que sufría era en parte ocasionada por mi incapacidad de aceptar ciertas circunstancias que la vida me obligaba a admitir contra mi voluntad y convertían el acto obligado de estar en una prueba de esfuerzo y que para protegerme, mi subconsciente procuraba mantenerme al margen. Descubrí que no era el único a quien le ocurría ese desbarajuste de, llamémosle, indiferenciación, sino que era algo muy común entre la gente con la que me relaciono, evidenciada esa indiferenciación por una notable superficialidad en las relaciones. Y tuve la certeza, no ya de que nadie quiera ser receptivo para saber de los demás o cargar con problemas ajenos, sino de que nadie acepta enfermar. Mi conclusión es que esto es el resultado de que nos guste o no, nos hemos convertido o nos han convertido en una nueva clase social. Yo la he dado por llamar el lomo consumator, el consumidor. La gran invención europea del capitalismo moderno. La cualidad que identifica al consumator, al consumidor, es que se excede en la posición de bienes materiales a la vez que abusa de un claro desprecio hacia cualquier forma de espiritualidad. Cegado por la idea ni siquiera razonada de que otra forma de economía distinta a la del gran consumo sería imposible. Igual que, por ejemplo, un egipcio del siglo X antes de Cristo, quiero decir, le parecería imposible un mundo sin faraón o un aragonés del siglo X después de Cristo le parecería impensable un mundo sin feudos. Esta nueva clase social, el consumator, es muy igualitaria. Es capaz de aglutinarse en una gran superficie comercial sin tener en cuenta diferencia de estatus, de razas, ni de poder adquisitivo, ya que está virtualmente educada para consumir más productos de los que necesita para vivir en su ya más que garantizada abundancia. Pero la virtud de ser una clase igualitaria no está exenta, sin embargo, de un gran defecto cardinal y es que está incapacitada para percibir las dolencias que el modo de vida basado en el bienestar material está inoculando en su representación íntima de yo soy quien digo ser el que soy. Provocándole esa indiferenciación referida entre aquello que tiene que ver con nuestra capacidad de sentir, de amar, de participar de la vida, lo que llamamos el ser, y aquello que tiene que ver con nuestra forma de mostrarnos a nosotros mismos y a los demás, lo que reconocemos como el yo. Esta complejidad que significa ser consciente de uno mismo, saber qué se está, dónde, con quién y por qué, constituye nuestra identidad pensante. La cáscara de la singularidad de cada uno, el sustrato de nuestro pensamiento. Cuando tratamos de pensar en el pensamiento nunca llegamos a ninguna conclusión porque quedamos a la deriva. Algunos místicos, algunos iniciados en ejercicios espirituales, se han propuesto como objetivo el vacío, buscando habitar la nada. Esta nada es en sí misma un concepto embotado de contradicciones filosóficas, pero cuando se alcanza, según dicen, es emocionalmente incomparable con otra forma de bienestar. Y aquí nos encontramos con una paradoja. Esta cáscara impermeable de la singularidad de cada uno nos hace creer que somos únicos, a la vez que es un lugar común reproducido miles de millones de veces en miles de millones de personas, de forma que en nuestra imaginación creemos ser irrepetibles al concebir modelos de comprensión de uno mismo y de comprensión de nuestra relación con los demás. Y por ello nos reinventamos en la experiencia, reinventamos nuestro pasado e ideamos nuestro futuro. Esa percepción de unicidad de que cada cual es uno, es único, es la verdadera universalidad de nuestra condición de humanos. La incapacidad del homoconsumator para percibir su realidad esencial está motivada, a nuestro entender, por la falta no ya de comprensión, sino de interés por intuir siquiera que existe una separación natural entre esos dos aspectos psíquicos inherentes a nuestra personalidad. Y muchos de los que la intuyen la toman erróneamente como un trastorno y es por ello por lo que recurren a dietas macrobióticas a la vez que a métodos milenarios de concentración mental como el yoga, el tai chi, la meditación, útiles por cierto, en la, por otro lado, necesariamente compatible unidad cuerpo-mente. A este respecto, y aunque podríamos citar cientos de ejemplos, voy a referirme a varios autores que manifiestan coincidencias en la forma de entender esa ruptura psíquica del sustrato de nuestra personalidad. La primera de Juan Ramón Jiménez, que escribe Yo no soy yo, soy ese que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. Por salud mental se hace necesario, como en el caso del poeta, descansar en el conocimiento mismo solo por reconocer que no podemos mejorar nuestra relación con el yo, puesto que es difícilmente evitable. Como se hace necesario identificar la ambigua naturaleza de esos dos aspectos inherentes a nuestro carácter. El propio Einstein hablaba de vernos contaminados por la ilusión de estar separados, cada uno consigo mismo y de los demás. También por exigencias de nuestra condición separativa con el tú. Y dice, Emily Dickinson, sin discusión entre las cumbres de la poesía norteamericana, expresa perfectamente ese impulso a escindirnos, lo cual tiene como primera consecuencia impedir que nos sintamos completos. que nos sintamos completos. Y se pregunta ella, ¿cómo podré, acosándome como me acoso, recuperar la paz si no es subyugando mi conciencia? ¿Y cómo podré lograr tal cosa, siendo como somos ambos monarcas, si no es abdicando yo de mí? Max Steiner, el pensador alemán que abría las puertas a la filosofía materialista moderna con su libro El único y su propiedad, sugería que el individuo debe ser supremo, que sólo llegará a ser feliz si asume sin hipocresía su egoísmo esencial. En su vejez, Marco Aurelio, el emperador romano, en un estoico libro que tituló a sí mismo, conocido también como Meditaciones, se detuvo a mostrarnos la insignificancia o la magnificencia, según se mire, de ser uno mismo. Y en las directrices de Marco Aurelio, 1.200 años después, Clarice Lispector, la escritora brasileña, dice, yo que estoy enferma de condición humana. En el budismo, al yo se le considera como una ilusión que induce a la persona a identificarse con lo que experimenta y que ello nos lleva o lo lleva al sufrimiento. Desde esta perspectiva, Ken Wilber, un iluminado panditio norteamericano, transcribe, transmite, nos dice con fuerza su luz tranquilizadora y nos dice, trata de ser consciente de ti y date cuenta de que ese yo no es más que otro objeto de tu conciencia. Todo lo dicho hasta ahora es el asunto de Apología de la Meditación, que es el primero de los dos libros de hoy que alternando prosa con poesía y en un intenso monólogo interior realiza una vigorosa y vigorizante defensa del yo. ¿Y por qué defender el yo? Pues porque salvo rarísimas excepciones no podemos desprendernos de él. No podemos arrojarlo fuera de nosotros porque es algo tan consustancial a nuestro desarrollo psíquico como lo es el habla en nuestro desarrollo fonador o como es la viperación en nuestro desarrollo motriz, dado que el yo es fruto de un proceso ebullitivo único en este planeta. Digan lo que digan los buhoneros de las viejas doctrinas orientalistas que, dicho sea de paso, infestan las librerías como esta, que es buena librería, estupenda librería, pero no se libran de esos buhoneros que venden redenciones psicosomáticas o de autoayuda, que también se llaman, para redimir el yo, el yo perdido. Que no se arregla, por cierto, como un aparato deteriorado, puesto que el quien enferma es el sujeto a quien esa natural fractura psíquica le quiebre la necesaria unidad cuerpo-mente. Nada más fatuo que plantearse disquisiciones sobre la liberación del yo, como acertadamente postula Xuanzhu en el segundo libro del Tao, cuando pregunta si no es el deseo de librarse del ego una manifestación más del ego. Apología de la meditación combina con escasos elementos estructurales diversas aproximaciones a nuestra identificación con el yo, usando como argumento el pensamiento reiterativo del sujeto durante el momento mismo de la práctica meditativa, en algunos casos con resultado de frustración, con el objeto de insinuar la confrontación que existe entre la permanente irregularidad del pensamiento, del que no somos dueños, con la búsqueda de ese vacío ansiado que nos traiga la paz mental. Esto acarreó que sintiera la necesidad de realizar una variación del tema y ese fue el origen de Haikus del Sol Poniente, el segundo libro que presentamos hoy que persigue reflejar eventualidad en correspondencia con la fragilidad con que percibimos nuestra presencia en este mundo mientras que en apología se mostraba su contrario, perdurabilidad, a través de la reiterada manifestación del yo en su búsqueda de una identificación nunca completada con nuestra permanencia en este mundo. Lo que no es obvio es sin embargo para que en la cima más profunda de nuestra mente persista las contradicciones de nuestras dudas existenciales nunca satisfechas ni por adicción al gran consumo ni por adhesión a una ideología. El Haikus que ya todo el mundo conoce, lo conocemos, es una estrofa sin rima de tres versos que constan de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente y su naturaleza poética está relacionada con el Zen, filosofía que apareció en Japón en el siglo XIV cuyo espíritu no está ligado a ninguna creencia y que por tanto no se somete a ninguna forma de conocimiento intelectual. El Haikua es pues fruto de la experiencia combinada entre recogimiento, silencio, meditación, de forma que su escritura y lectura son en sí mismas un ejercicio espiritual identificado con la búsqueda de esa iluminación que ellos llaman Satori, definida como ese momento privilegiado en el que la eternidad es percibida cuando se medita o en el mismo instante en el que el poema se escribe o se recita puesto que en la filosofía Zen la distancia entre realidad e irrealidad es inconmensurable. lo que quizá entrañe la dificultad del Haiku o del Haiku que también se llama así que ofrece no más que una indicación una sugerencia una sacudida para que el individuo se ponga en marcha y comience a caminar por una vía donde todo dependerá básicamente de sus esfuerzos. En mi caso y como occidental mis Haikus no alcanzan tanta sutileza y son una herramienta intencionadamente intelectualizada lo que está en contra de los principios señalados y es por ello por lo que los he titulado del sol poniente además de por haber sido escrito lejos de la de la cultura del país que denominamos a veces del sol naciente. Un Haiku tiene poco que decir si se lee muy rápido porque pasa desapercibido porque es como un relámpago pero si se hace una pausa tras cada estrofa para reflexionarla o intuirle el sentido el efecto que produce es asombroso puesto que solo intentar desentrañar el arcano contenido que el autor haya querido encerrar en un poema que tiene la longitud de un suspiro produce paradójicamente una detención del tiempo lo que tiene como resultado que nos ayude a tomar conciencia de cuánto hemos sido seducidos por la banalidad de las apariencias y de que nos hemos olvidado de que deberíamos dedicar algunos momentos del día a nuestra higiene psíquica siguiendo así mismo la tradición Mis Haikus van acompañados de comentarios que encuadran los pensamientos del hablante aunque debo confesar que le falta la penetrante sutileza de la literatura de un Koso Ushiyama de un Yamamoto e Itzo o del gran maestro Masuo Baso y voy a leeros uno de ellos y voy a ir A Resängt entre des静 sentader en un de a a a a o a s Gracias.